Y un tiempo en tu corazón Estando a tu lado fuego Y en la muscula Se trata de química mayor ¿Nos ayudan a cantar? Amo, déjame mirar De tu mano en cualquier lugar Policía, déjela Si es nuestro amor Estamos enamorados Como un par de adolescentes Que se aman locamente Somos dos enamorados Explotando las ciudades Amor de un millón de años Amor de un millón de años Quiero vivir Cuenta un poquito para mí Nos deberíamos leer Nacionalizar Nuestro país es una revolución Que se aman locamente Amor de un millón de años En el mundo Como un par de adolescentes Que se aman locamente Somos dos enamorados Es tratado Es tratado Es tratado Amor de un millón de años Amor de un millón de años ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!